Bienvenidos a este programa de Fútbol al Día, hoy lunes repasando toda la emoción de la quinta jornada del fútbol profesional venezolano junto a Carlos Domínguez, Tomás Muñoz para comenzar hablando del balompié profesional venezolano, de todo lo que ha sucedido, los goles, las jugadas que nos dejan y las voces de los protagonistas acá Fecha número 5 muy interesante, muy buenas noches amigos de Sport Plus, amigos de Fútbol al Día Fecha número 5 por demás interesante, sobre todo por ese resultado que ocurrió en el estadio La Carolina de Varinas donde el Deportivo Táchira con muchos problemas empató a uno contra el Zamora una jornada que se jugó incompleta, motivado que ya el Deportivo Italia hace 15 días había iniciado las acciones de esta fecha número 5 derrotando al Yaracuyanos y hay un partido pendiente que Dios mediante lo tendremos el día miércoles acá en la pantalla de Sport Plus y un partidazo, Lara Caracas Así es Carlos Alberto, buenas noches, hablabas del partido entre el Deportivo Táchira y Zamora que ya vamos a ver las imágenes, el Táchira como que vuelve a las andadas a recordar ese Táchira del torneo pasado más allá de que fue campeón del torneo de apertura, falta de dinámica, falta de ritmo, el parón como que no le hizo nada bien al equipo del profesor Carlos Maldonado que jugó una gran cantidad del partido con uno más y no supo definir un compromiso Hay cosas ahí, Táchira tuvo que romper, primero jugar 23 días sin jugar 23 días por torneo local, 20 después de Copa Libertadores Segundo, tener que enfrentar un equipo del Chuyvera que venía enrachado con dos victorias de forma consecutiva Además de eso, la falta de continuidad ¿Pesó eso en el Deportivo Táchira? Mira, yo creo que en el Deportivo Táchira hay más cosas, todavía más allá de lo que es el tema de... Le agregamos dos más, no estaba Ibarrola y tampoco Isolana Vamos a analizarlo y antes vamos a repasar primero las alineaciones de ese partido Luego cuando estemos viendo ya, ahí está el resultado uno a uno Cuando estemos revisando el partido ya vamos a comenzar a analizar punto por punto Así se paraba el Zamora con Daniel Valdés en el arco Pareja de centrales, la muy buena pareja de centrales extranjera El colombiano Moisés Galeso que ayer no mojó, no hizo tantos Y Rodrigo Gómez Roja el Briseño, lateral izquierdo, muy buen jugador Atención, yo insisto, nosotros que tenemos en la selección problemas de lateral izquierdo Ahí está Roja el Briseño, el barinés Rubén Arocha trabajando muy bien en esa nueva posición como lateral derecho Arlet Flores y Vicente Suano, volantes de contención Mesa, Giovanni Pérez, Hurtado y Sinisterra, los jugadores de Arrillo En el caso del Táchira tendría a Manuel Zanjavos, Pedro Boada, el Takamachado, Gerson Chacón Y José Luis Granado, Javier Villafraz junto a Pedro Fernández El Zurdo Rojas, debutaba en el torneo, el Zurdo Rojas Mauriz Cova Debutaba como titular, no, porque contra el Real Sport ya había sido titular Sí, ya había sido titular Mauriz Cova, Jonathan del Valle y Armando Maita No tuvo su mejor noche Armando Maita ayer Bueno, su mejor tarde enfrentando al Zamora No, terrible, de verdad, tuvo una ocasión clara Y eso era lo que comenzamos a analizar Generó ocasiones Deportivo Táchira Las tuvo, no vamos a decir que no tuvo claras Yo creo que más que el propio Zamora Mucha más que el propio Zamora De eso no se puede quejar, Carlos Maldonado Los primeros 20 minutos, todo fue para el Zamora No sé si están de acuerdo La primera amonestación para Jesús Mesa Tira el balón, justa, la amonestación para Mesa De Juan Soto, el arbitraje Mira lo fundamental que era el Chiqui Mesa en el Zamora De largo era el mejor hombre del partido Aquí Sinisterra se duerme, lo digo Muy lento los dos delanteros, tanto hurtados como Sinisterra Le falta todavía quizás agarrar ese ritmo de cara al arco rival Pero Zamora fue muy superior en esos primeros 20 minutos Mira, Giovanni Pérez, partidazo Giovanni Pérez está... Aquí el tema de la hidratación, fíjate cómo entra el Chuyvera Y cuando era una jugada ofensiva de Zamora Era una jugada ofensiva de Zamora Y Soto en pleno rodando la pelota detiene el partido Y aquí está la otra amonestación de Jesús Mesa Estaba muy cerca ahí Juan Soto Estaba cerca y yo me atrevo a decir que creo que fue muy riguroso Yo te voy a decir algo Carlos Para mí es... Vuelve otra vez a aparecer la ingenuidad de un gran jugador como Chiqui Mesa Pero que se pierden estas lagunas del compromiso Porque no puede ser que llevamos 5 fechas de torneo clausura Y ya el Chiqui Mesa haya sido expulsado en dos partidos Este jugador tiene que aprender un poquito a bajar un poquito las revoluciones Porque perjudica a su equipo Es el jugador más talentoso de Zamora Pero de qué te sirve que sea el más talentoso Si en 6 jornadas que se van a cumplir la semana que viene En 4 no las jugaste por expulsión y posación Atención, silencio porque esto es una joya de gol El golazo de Javier Villafraz en toda la escuadra Potencia y colocación La factura siempre de... Un golazo Javier Villafraz colocándola en toda la escuadra Era... En ese momento se adelantaba a Tachira Y uno pensaba que teniendo Zamora 10 jugadores Jugando a 42 grados en tiro Bueno, pero que además Tachira fue mucho más después del gol Exactamente, mira lo que se comió Maita Lo que se comió Maita Esa es la primera Esa es la primera Aquí una para la duda Esta que Manuel Sánchez termina dejando Y después el zurdo Como comenzaba a mostrar Lo que iba a ser este partido Esta yo creo que la más clara del compromiso No, por favor A lo Tomás Muñoz Ahí Armando Maita Usted me ha visto definir a mí Mira esa, pero mira esa No puede comerse esto Armando Maita Y nosotros, yo te decía Tomás y Alberto Les decía que Hay muchas cosas por detrás Y aquí está el golazo El golazo de Rubén Arocha Buen centro de Giovanni Pérez a la cabeza Y no vamos a culpar aquí a la línea defensiva de Tachira Sino que entra bien Rubén Arocha Un hombre que no es referenciado Y sobre todo no destaca por aquello de lo que es Ir bien de cabeza al remate Anota el muy bonito tanto también Para el Zamora del empate Lo decíamos No aparecía Caforix Mendy Ni siquiera convocado No hay razón Sino una decisión técnica de Carlos Maldonado Dejar el Caforix Mendy en el banquillo En el banquillo, no en San Cristóbal Perdón, en San Cristóbal Y lo de decisión técnica yo no sé Te lo digo Teniendo un jugador como Caforix Mendy Un jugador goleador Que tiene diez tantos en la tabla acumulada Dejarlo fuera de la convocatoria Yo creo que el tema de decisión técnica Va por debajo Yo te la quiero poner de esta manera Porque se habla mucho de un divorcio Entre Carlos Maldonado O el cuerpo técnico Y la directiva del Deportivo Táchira ¿Aunado a qué parte del periodismo En San Cristóbal no lo quiere? Hay que decirlo así ¿No quiere a? No quiere a Carlos Maldonado No, bueno, pero yo te digo Pero ya va Tú sabes cómo es el periodismo Antes de entrar en esa discusión Leemos la tabla Zamora 1, Deportivo Táchira 1 Rubén Arocha Minuto 53 Javier Villafraja Había adelantado al Táchira Al 37 Los amonestados Manuel Sánjaus José Luis Granados Pedro Fernández El Taca Machado Por el Táchira Benítez Gómez Por el Zamora Expulsado El Chiqui Mesa Por doble amonestación Juan Soto El Distrito Capital Ahora sí Mira, te digo Esa prensa Que Fustigó Que hizo lo que quiso Con Carlos Maldonado Tuvo que meterse Bueno Usted sabe El rabo entre las piernas Usted sabe Ahora Falta un poco de memoria Yo te la dejo ahí ¿Piensas que se acabó El ciclo de Maldonado en Táchira? No, pienso que no Pienso que no le dan Los jugadores que necesita Maldonado Maldonado pedía dos enganches Yo quiero tener dos enganches Y no se los trajeron La pregunta es Pasa esta situación del Táchira Hablaba Tomás de un divorcio Entre la directiva del Táchira Algún sector de la prensa Y los medios de comunicación Que provoca la crisis ¿Es cierto eso? Hay una presión De los jugadores del Táchira Sobre todo por el tema De los premios que se les debe Una presión de los jugadores Hacia la directiva No tiene nada que ver Carlos Maldonado El cuerpo directivo Donde Juana Suárez Termina siendo Prácticamente el frontón ¿No? El que recibe Porque todos sabemos El tema de lo que es Eso es otra historia Hay una historia Que la tenemos claro Que es el apoyo Del jugador A su cuerpo técnico Pero hay un divorcio Ahí estoy que decir ¿Pero el divorcio es de qué parte Es de qué parte De la directiva con el cuerpo técnico De la directiva Pero es que ese problema Quizás se ha venido manejando Hace mucho tiempo O por lo menos Lo habíamos venido escuchando No me atrevo a decir eso Sobre todo porque Se le ha dado mucha confianza Carlos Maldonado No, pero yo no sé si divorcio Pero sí está claro Que el Deportivo Tachir A lo largo de estos últimos años Pese a ser campeón Ha atravesado situaciones difíciles Está invicto Sin embargo Está invicto Saca un buen resultado Pero más allá de eso Más allá de eso Era para ganarlo Era para ganarlo Era para ganarlo Con las ocasiones que generó No, no es un buen resultado Pero hay que estar claro Quedó campeón Solventando también problemas Sobre la marcha Ojo Algo tiene que estar pasando Hacemos nuestra primera pausa No sé si hay tiempo De decir que tenemos Tres entraditas de Copa Libertadores Recuerda usted Porque mira donde me llega Al final Al final Sí Pumula al día Arroba Scorpio.com A ver si se pone la lluna A ver si me pongo la llunta Es que la discusión Está avanzando Las entradas Para el día de mañana Deportivo Italia Contra Vélez Sárfil Estadio Olímpico No se presentó Vélez Sárfil Al reconocimiento de cancha Hoy a las 6 de la tarde Bueno, si no juega en Italia Porque sí puede hacerlo Vélez No se presentaron Hacemos nuestra primera pausa Dale